¡Qué chiquillo! ¡Qué chiquillo! ¡Ay! ¡Qué chico es él! ¡Hola, Darwin! ¡Hola! Besitos, besitos, María. ¡Besitos, besitos! ¡Cállate, Cordelia! Quiero una chucha, ¿verdad? ¡Qué buena! ¡Cordelia! ¡Qué bonito! ¡Ay, cuántos besitos a Darwin! ¡Cordelia! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo tomas! ¡Y hola! ¡Ay, me gusta estar despistos! ¿Verdad? Solo besos, ¿verdad, cariño? ¡Ay! ¡Dale tú un besito a la cámara! ¿Eh? La Cordelia no está despistos. ¡Ay! ¡Me lo besito en el dedo también! ¡Ay, míralo! ¿Quería abajo? ¿Sí? ¡Abajo! ¡Venga, abajo! ¡Vamos a ver la Cordelia! ¡Vamos a ver la Cordelia! ¡Ay, la Cordelia loca! ¡Ay, la Liquita! ¡Hola! Ya sé, ya sé yo, María Ángeles. Ya sé por qué está así, Cordelia. ¡Darvin! Bueno, pues yo creo que este es genial. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Qué? Que el torerito la quería montar.